...el pantalma de la salsa, mi compañero Ricardo Escorpión, esa es una cumbia con melodía sabrosa para ustedes, se llama Es Ilusión Una cumbia bonita Te la vamos a mandar Para el rayo y el topo simonero en impulsora Bonita guitarrita ¡Dónde le gallo! ¡Dónde le gallo! ¡A el chale! Hasta para el calle el alma secreta Para la valenza ¡A la sobrisita! ¡Lúmenos Aires! ¡Institución! ¡Dice! ¡Denicado a todos mis chavagos, los infames! Pancho, Quique, José, Giovanni, el Gustavo, Juan Lujurias, la doctora es presente ¡Sécatela del morbo, chiquibín! ¡Llegamos los pocos, papi! ¡Fuera bonito, compadre! ¡A esa maracensa del simonchar! ¡Qué serio joven, me cae mal! ¡E serio joven, serio joven! ¡Guande, locospiche! ¡Alexandro Paconeo! Soy simonero de corazón Un saludo a Choncho y al Peluchín Las más simoneras de JTP ¡Venga ese ritmo! ¡Venga la guitarrita! ¡Venga la guitarrita! Hasta los cuates Tropical Mareno ¡El suave! ¡El suave! Para los hermanos Castillo Polisa, Sergio, Sandra Arturo y Moli, Nancy ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Es ilusión! ¡Es ilusión! Para el Pollo y el Eri, mi chamaco en Chimino Bayana Marrakech ¡Qué saludo! Oye la 26 de las maracas Para Javi y el Montanas El del inicio Don Pollo Familia González Poder Latino El amigo Chocomini, el cajito de la 26 Y mi ciudadana, güey Ahí está el famoso buitre ¡Échale! ¡Vamos, gozo al famoso buitre! A todos los de... A todos los de... El porpectario de Dulzuru Blanco Blanca 2, 2, 2 N.A.M. ¿Cómo no lo mueves? Ya el de caso, Lobo Digo Bruto Estás actuando igual que él Es ilusión ¡Qué bonita rola! ¡Venga bonito pa' mí! ¡Échale! El amigo pescado y la banda de maravillas ¡Échale pescado y la banda de maravillas! ¿Te acuerdas? ¡Acábala! ¿Cómo le chingas, Ballistics? ¿Cómo todo esto dice? ¿Se va? ¿Qué le chingas en pedraza? ¡Pinches bajos! ¡Pinches bajos! ¡No bajan de este lugar! ¡Para no mentiristes, güey! ¿Cómo le vas a hacer para alimentar a tu chavo? ¡Móven! ¡Vámonos, riquis! Estamos a aprovechar el tiempo a lo máximo porque es un día, es un día entre semana, mucha gente tiene que trabajar mañana, muchas personas tienen que, pues todavía ir a la escuela, los del DF, mañana descansan los chamacos, viñobos, mañana no trabajan, no van a la escuela porque es último viernes del mes, un chinchoro, nada más para, nada más para no ir a la escuela. Pero bueno, vamos a continuar jóvenes, voy a tocar un tema sanzómano para bailar, estamos buscando las canciones que nos pide el Dogor, me está pidiendo la de solo, la cara sucia, por ahí se la tiene, chiquemich, la cara sucia, si no la tienes, pues lávala por ahí. Nos voy a tocar esta rolita de los temas sabrosos para disfrutar y muy especial para todas aquellas personas que se dedican a tardes chismosas por todas partes. La mentira y la falsedad, qué feo es eso.